y bajo la tutoría de la doctora Loureiro voy a presentar el tema de la reunión bibliográfica de hoy. Vamos a partir con el caso clínico. Este se trata de un varón de 11 años, 10 meses, sin hisonimia, que es hijo de padre nocosanguíneo. Mi madre cursó con un embarazo fisiológico controlado, un recién nacido de término, que pesó 3.8 kilos y midió 47 centímetros. Tenía antecedentes de asma, sin patología perinatal, sin cirugía, tampoco presentaba alergias y por el asma usaba salbutamol y huesonía. Cuanto a sus antecedentes familiares, la mamá era sana y tenía una talla de 1.58 y el padre era sano y tenía una talla de 167 centímetros. Su antropometría pesaba 41.7 kilos a la evaluación, tenía una talla de 137.5 centímetros, un percentil 10 de talla y tenía un percentil 96 de su IMC en 22.1, una fase sin dimorfia. La tiroides se palpaba regular, sin nódulos, tampoco al examen físico signos de hipertiroidismo. Y a derecha destacaba un TANER-3 turgente, no sensible, y a izquierda un TANER-1 con lipomasia, que no estaba sensible. Tanto a nivel cardíaco, pulmonar, su examen físico era normal y tenía vello público en TANER-2 y sus testes de 12C bilateral y no tenía masa palpable. En el abdomen no se palparon más, tampoco se vieron estrías rojas, no era un abdomen doloroso y en la piel no se objetivaron lesiones. El paciente había consultado previamente ya por esta ginecomastia, así que venía con algunos exámenes asociados al control, cuya bisemia estaba en 91 milígramos por decilitro, una prolactina en 12.9, una estradiol menor a 10, con una beta-HCG menor a 1.2, una LH en 0.04, con una testosterona total menor de 0.07 nanogramos por decilitro, con una TCH en 1.7, una T4-libra en 1.0, una alfa-fetoproteína que estaba negativa y un calcio-fosforo-albumina que estaba dentro de rangos normales. Se había solicitado también una ecografía mamaria que objetivaba una ginecomastia bilateral que, al igual que como se pesquisó al examen físico, era de predominio derecho. Eso. Entonces, teniendo en cuenta los antecedentes del examen físico, la anamnésica, los exámenes de laboratorio y la ecografía mamaria, se llegó a estos diagnósticos del paciente con una ginecomastia prepuberal, una obesidad y una talla normal baja, adecuada así para su talla objetivo genético. Destacaba además que en el relato de la consulta el paciente estaba muy angustiado dado que esto estaba interfiriendo en sus relaciones sociales, en sus vacaciones no había podido interactuar con los demás chicos, digamos, en piscina, en la playa, así que esto estaba afectando significativamente su calidad de vida. Entonces, en ese contexto, quisimos revisar este tema para ver qué alternativas terapéuticas existen a nivel pediátrico en la ginecomastia. Eso. No sé si la doctora Loureiro, o alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Albert, aquí Claudia Godoy. Me perdí. ¿Cuánto tiempo llevaba con esta ginecomastia? Eh, la primera evaluación de la doctora Loureiro fue en junio del año dos mil veintidós y ahora se fue, se vio en marzo. Lleva alrededor de seis, siete meses de evolución. Eh, yo no sé si estaba pesquisado que se viera, que se viera de antes. Ahí quizás la doctora Loureiro tiene más antecedentes. Eso fue lo que yo. ¿Sí? Dime, Claudia. ¿Qué? Oye, eh, aquí, disculpen, Mauricio Camus, cirugía oncológica, cirugía de mama. Eh, me parece perfecto el estudio. A nosotros como cirujanos siempre nos interesa tener más que la ecografía, una mamografía para ver la cuantía de tejido glandular que tiene y comparar un lado con el otro. Así que en general, la eco ayuda cuando haya algún nódulo que pueda tener dentro de la ginecomastia, que es raro, pero el ideal es pedir una mamografía. Bueno, muchas gracias, doctor Camus, por venir. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Y gracias, Josefina, por contestar. Precisamente, este paciente llamaba la atención porque era una ginecomastia del lado derecho muy importante. La verdad que era más bien un Tanner 4, yo diría en la última consulta. Era prepuberal, tenía el antecedente de un papá que también había tenido ginecomastia muy importante, y era muy asimétrica. La verdad que eso era lo que estaba causando como tanta disrupción. La mamá, el paciente no tiene ecografía testicular, no tiene otros estudios, porque la verdad que no se ha hecho. Me traté de comunicar con la mamá, pero no ha avanzado más en el estudio. Pero sí lo queríamos presentar porque lo derivamos a cirugía precisamente, un poco también porque nunca nos habíamos juntado con ustedes en relación con este tema. para ponernos de acuerdo, cuál es el estudio con lo que ustedes necesitan que los derivemos, porque precisamente, por ejemplo, este paciente no tiene mamografía. Especialmente si hay un ginecomastia que es asimétrica, uno le interesa saber si el segundo lado tiene algo de tejido glandular que puede desarrollarse. A veces tiene un botón mamario y no le hace nada, pero si tiene algo también de tejido que va en desarrollo, en estos pacientes realmente empieza a desarrollarse más tardíamente el otro lado, y a veces uno opera un lado y termina después creciendo un poco el otro. Entonces, es bueno tener el preoperatorio y poder mirar bien los dos lados, saber la simetría. Perfecto. Y en caso de ginecomastia más pequeña, en general, nosotros si son mínimos y no le da un problema importante al paciente, muchos los dejamos en seguimiento, ¿no? Si es algo que no sobrepasa el borde de la areola, que es como un botón mamario un poco más grande, a veces nosotros preferimos hacerle el seguimiento con una mamma a los seis meses, a ver si realmente está progresando o no, y cuando para el paciente empieza a ser un problema, ahí pensar recién en indicarle la cirugía. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Ustedes como equipo atrapante y considerando que es un paciente que es chico y es pre-puberal, y por lo que sea, no sé, es que lo está generando como harto complejo en su entorno social, ¿tienen considerado como pedir alguna evaluación de salud mental antes de hacerse? La verdad que el paciente estaba, nosotros no lo conversamos, porque estaba como muy complicado, pero todavía no tenía controles con psicólogos, pero sí, él está totalmente con una autoestima súper, súper baja en relación al tema. Alejandro tiene una pregunta. Sí, claro, que me pregunta, y ha sido una duda que siempre he tenido, que muchas veces hemos visto niños pre-puberales con ginecomastias que nos angustian bastante por el tipo de etiología que puede haber detrás, y entonces una vez se plantea, ok, si retiro quirúrgicamente esta ginecomastia en un niño pre-puberal, voy a perder como la alarma o la luz roja de que algo a lo mejor no estaba bien y me voy a confiar. Bueno, ese ha sido como un pensamiento o un comentario que quiero compartir más que cuestionar si tiene una indicación quirúrgica que lógicamente causa en estos momentos probablemente una disforia en este niño. Yo creo que... Si uno tiene... Porque a veces tú dices, ok, sigámoslo en el tiempo y si se resuelve, ok, nos quedamos tranquilos. Pero si esta ginecomastia persiste en el tiempo o va aumentando, entonces a veces uno dice, ¿Le habré hecho todo el estudio? ¿Me faltará algo? Como que en el fondo era algo que te molesta y te sirve de alerta de que siendo especialmente pre-puberal. Ese era mi... A lo mejor un comentario más que una aceleración. Sí, estoy de acuerdo. Presentando más, Albert, si es que no hay más comentarios. Ya. Muchas gracias. Bien. Entonces, la presentación se titula Ginecomastia, Fisiopatología, Etiología, Diagnósticos, algunas palabras sobre manejo médico y las indicaciones de cirugía. Como objetivo, planteamos primero que todo definir la ginecomastia, después describir la fisiopatología relacionada a la ginecomastia, describir las causas más frecuentes de ginecomastia, plantear un algoritmo diagnóstico para que tengamos cómo hacer el estudio, y describir los tratamientos médicos y las indicaciones quirúrgicas. Entonces, a modo de definición, la ginecomastia, bueno, deriva del griego, que significa mujer, ñeca, y más mamá, sin embargo, en la literatura, al referirse a ginecomastia, vamos a referirnos a la proliferación benigna del tejido glandular mamario en los hombres. Esta es una condición bastante habitual dependiendo de la edad de los pacientes que se evalúen y también cómo se defina la ginecomastia, dado que en algunos estudios se han realizado evaluaciones clínicas y en otros exámenes con ecografía mamaria, y por lo tanto, en general, se plantea que los hombres durante toda su vida podrían presentar entre un 32% y un 65% de ginecomastia, es decir, hasta dos tercios, viene a ser una condición bastante frecuente. Y esta ginecomastia, es importante resaltar que puede ser unilateral o más comúnmente bilateral, y a menudo es asimétrica. En cuanto a la anatomía, acá, como pueden ver ustedes, en la imagen de la izquierda tenemos la mama femenina, al medio la mama masculina, y al lado más derecho la ginecomastia. Vemos que la mama femenina madura se caracteriza por un tejido que es adiposo y estromal que es ávido, y una red ductal que es prominente, cosa que se contrasta con la mama masculina, que en general se compone principalmente de tejido adiposo y está desprovista de estos lóbulos mamados. Además, tiene otra diferencia, que hay un ligamento que sostiene, que es el ligamento de Cooper, que también en la mama masculina no existe. Además, estos lóbulillos que están en la mama femenina, en el hombre existen, pero de manera vestigial. Cuando vemos en la imagen de más derecha, de la imagen de la ginecomastia, vemos que aquí los ductos lúbulillares se vuelven más prominentes y el tejido estromal también empieza a crecer. Y como vamos a ver más adelante, va a ser súper relevante descartar también que el paciente tenga más tejido estromal que va a ser propio de la ginecomastia. Desde el punto de vista histopatológico, la ginecomastia puede caracterizarse por un patrón florido o un patrón fibroso. El patrón florido corresponde a la ginecomastia que va a ser de reciente aparición, en general de menos de 6 meses de duración, donde se observa hiperplasia del tejido ductal, infiltración del tejido periutal con células inflamatorias y edemas circundantes. Y en este patrón que viene a ser fibroso, es el que tiene esta fase que viene a ser dolorosa. Por lo tanto, cuando tengamos un paciente que tiene una mama que es sensible, en general va a estar en este nivel histológico. Por otro lado, el patrón fibroso corresponde a la ginecomastia que ya puede observarse después de 6 a 12 meses de evolución, cuando los elementos glandulares ya retroceden y predomina la fibrosis del estroma. Y esta etapa de reposo se caracteriza por conductos dilatados, fibrosis periutal y alinización del estroma, y también a aumento de la grasa que va a estar subarular por cambios crónicos y también por fibrosis. Desde el punto de vista fisiopatológico, se ha avanzado bastante en el estudio de la fisiopatología asociada a la ginecomastia. Acá vemos las células adiposas que están representadas a la derecha con un círculo de la mama estromal, y acá las células que son de la mama a nivel de los conductos. Y vemos que existen diferentes tipos de estímulos y también sus respectivos receptores. De andrógenos, de prolactina, progesterona, IGF-1 y estradiol, y por supuesto la actividad muy importante de la aromada. Por otro lado, existe también el estímulo de andrógeno y también de leptina a nivel del tejido adiposo. Y ellos interaccionan entre sí para, dependiendo de los distintos estímulos, ir aumentando o reduciendo el tamaño de la mama. Particularmente, los niveles de prolactina, anteriormente se pensaba que solo estaban relacionados al hipogonadismo secundario generado por la hiperprolactinemia, sin embargo, se ha identificado receptores mamarios y de hecho en pacientes adultos más grandes que presentan cáncer de mama se han separado por grupo y en general los pacientes que tienen prolactina más alta tienen más riesgo de presentar aumento del volumen mamario. Y ahora la prolactina no es solo, digamos, por generar hipogonadismo, sino también porque tiene un receptor en la mama que puede hacer crecer el tejido ductal. Es así como existe este exceso de estrógenos sobre los andrógenos que viene a ser relativo y donde esto se pone en una balanza donde va a estar inmersa la fisiopatología de la ginecomastia. Cuando tenemos un aumento absoluto de los estrógenos libres o un aumento relativo de la relación de los estrógenos libres versus los andrógenos, vamos a tener más predominantes de ginecomastia. Es así como, por ejemplo, en un aumento absoluto de los estrógenos, lo vemos al nivel neonatal cuando existen peptidomamotrópicos y en la etapa uterina cuando existe una matización extracandular de precursores, también el desplazamiento de la hormona repartadora de esteroides sexuales y también cuando se administran estrógenos exógenos. También puede haber una disminución de los andrógenos libres en 2G debido a que disminuye la secreción, por ejemplo, como vemos en el hipogonadismo. Y también cuando hay insensibilidad a los andrógenos, por ejemplo, cuando existen alteraciones del receptor de andrógenos por su estructura y función y también por desplazamiento de los andrógenos de los receptores por ciertos fármacos, que vamos a revisar igual más adelante. Y, por supuesto, cuando hay estrógenos, por ejemplo, en el cannabis se ha visto que también tiene un efecto similar al estrógeno en la mama y también puede contribuir al desarrollo de la ginecomastia. Es así como en los diferentes periodos de la vida vamos a presentar, se pueden ver distintas ginecomastias. Es así como vemos que hay una ginecomastia que es fisiológica, otra ginecomastia que es claramente patológica y una ginecomastia que no es fisiológica, pero luego de hacer todo el estudio diagnóstico apropiado, esta queda sin un diagnóstico etiológico preciso. En cuanto a la ginecomastia fisiológica, esta ocurre en general en tres PICS durante la vida del hombre. Hay una ginecomastia que es en la infancia, otra que es la pubertad, y también en hombres de edad mediana y en ancianos. Aquí, mejor caracterizado en estudios de más largo plazo, donde se han incluido más de 5.000 hombres, se ha visto que en general entre los 0 a 6 meses, en la etapa puberal, entre los 9 a 13 años, y posteriormente en hombres más ancianos, sobre todo sobre los 60 años, se ha visto que están los PICS de la ginecomastia que es fisiológica, y donde habitualmente no existe una condición patológica que lo explique. Respecto a la ginecomastia fisiológica, entre el recién nacido y el lactante, esta es una condición bastante frecuente, ocurre más o menos en el 65% a 90% de todos los recién nacidos, y como les comentaba, es producto de la acción persistente de los estrógenos, como la progesterona y péptimos que caracterizan el medio introparín. La ginecomastia de los recién nacidos puede persistir, o bien regresar y luego aparecer nuevamente durante el periodo de la mini pubertad, y en general esto no está asociado ni a secuelas, ni a trastornos del desarrollo, es algo totalmente fisiológico, si, como les decía, no persiste después del primer año de día. Respecto a la ginecomastia puberal, esta oscila entre un 22 al 69% de los adolescentes, también es súper frecuente de ver, y en general puede persistir hasta uno o dos años, y en los primeros seis meses, dado esta etapa florida histológica, puede haber sensibilidad mamaria que es característica. Entonces, pasando a la ginecomastia patológica, ¿cuándo nosotros la vamos a sospechar? Existen varias ocasiones en que vamos a sospechar ginecomastia patológica, una de ellas es, por ejemplo, ginecomastia que ocurre fuera del grupo edad fisiológico, es decir, cualquier ginecomastia que ocurra fuera del periodo neonatal, puberal o en anciano, la vamos a considerar una ginecomastia patológica. Obviamente, en varones prepúberes, porque son aquellos que no han iniciado en la puberta, exceptuando la ginecomastia neonatal, cuando hay una progresión rápida de la ginecomastia, si de un control a otro, que habitualmente es entre 3 y 6 meses, hay un crecimiento importante y asimétrico, o bilateral simétrico, pero muy rápido, también tenemos que sospechar que estemos fuera de una ginecomastia física. Cuando el tamaño es superior a 4 centímetros de diámetro, cuando hay una persistencia de la ginecomastia, por entre más de 1 o 2 años, o después de los 17 años, esto viene a ser patológico, y por supuesto, si en el examen físico pesquisamos una masa particular abdominal, porque no van a dar cuenta de diagnósticos etiológicos de esta ginecomastia. Mencia y hipogonadismo, y por supuesto, el pezón en general está indemne, por lo que la galactorrea, el sangrado, o cualquier secreción por el pezón, debería hacernos sospechar de una ginecomastia patológica. Entonces, existen múltiples causas de ginecomastia patológica, cuando uno revisa la literatura, se incluyen varias guías, donde podemos ver inicialmente las causas fisiológicas, y posteriormente vienen las causas patológicas, pero para una división más práctica, la hemos separado en grupo, donde inicialmente tenemos fármacos y drogas ilícitas, que se pueden ver más frecuentemente en la adolescencia, o de ese tipo, también pacientes con hipogonadismo, pacientes con hipertiroidismo, pacientes con tumores, y también existen otras causas relevantes de conocer. Respecto a los fármacos o drogas, existen más de 300 drogas descritas, que pudiesen generar ginecomastia, de todas las esferas de tratamiento, ya sean antibióticos, inhibidores de la bomba de protones, también drogas, quimioterapia, cualquier tipo de hormona, también los fármacos antipieméticos, y especialmente resaltar la riártica, ¿no es cierto?, la miodarona, también medicamentos como el metroniazol, el cannabis también, de la marihuana, los pacientes pueden usar en la adolescencia, y por supuesto, si es que hay estrógenos exógenos, por ejemplo, por contaminación desde un niño, o desde estrógenos que use la madre, por ejemplo. Bueno, entrando más, un poquitito más en pie, respecto a las causas ginecomastia patológica, vamos a hablar primero del hipogonadismo, esto en general en el adulto, representa el 8% de la ginecomastia en el adulto, el hipogonadismo primario, y el hipogonadismo secundario, representa el 2% de los casos de ginecomastia en pacientes adultos, sin embargo, no hay estudios como precisos, para definir exactamente el hipogonadismo, cuál es el porcentaje de hipogonadismo que genera ginecomastia, en niños y adolescentes. A destacar, sí, en cuanto al hipogonadismo, el síndrome de Klinefelter, que es la causa congénita más frecuente de hipogonadismo primario, y esto se suele hacer el diagnóstico en la adolescencia, y aquí es relevante por tres cosas, uno, que hasta el 70% de los pacientes con síndrome de Klinefelter tienen ginecomastia, que a menudo es bilateral, también, si es que hay un paciente con Klinefelter, que está teniendo una ginecomastia rápidamente progresiva, esto puede indicar un tumor productor de HSG extrabonal, en el mediastino, que ocurre en un 1% de los pacientes con Klinefelter, y también, no es cierto, fijarnos en las características clínicas de estos pacientes, que en general tienen testes pequeños característicamente, constitución corporal alta y delga, brazos y piernas largos, dificultades de aprendizaje, lenguaje y comportamiento, y en ellos sí existe un mayor riesgo de cáncer de mama, por lo tanto, hay que ponerle mucho ojo a los pacientes que tienen síndrome de Klinefelter en el área de la ginecomastia. Respecto a causas congénitas de hipogonadismo, por supuesto, la criptorquía, incluida la norquia, defecto enzimático de la producción de testosterona, por supuesto, cualquier causa congénita, congénita u otros síndromes que genere hipogonadismo, por siempre, por infecciones en la infancia, que pueden afectar los testes, como papera, ecovirus, arbovirus, lepra, trauma testicular, torsión testicular, o bien radiación. Y por supuesto, también, como causa del hipogonadismo secundario, ya sea porque hay una deficiencia congénita de norma liberadora con adotrofina, o también una causa utería cuando existe, por ejemplo, un tumor hipoficial. Respecto al hipertiroidismo, en niños tampoco se sabe con qué frecuencia provoca la ginecomastia, sino con un diagnóstico que siempre tenemos que ir a despertar dirigidamente, y esto es porque hay mayor producción, ¿no es cierto?, de CHVG en el hepático, que aumenta la unión de la testosterona, y además se favorece la aromatización de andrógenos a estrógenos. En adultos, el hipertiroidismo provoca el 1,5% en los pacientes evaluados por ginecomastia, y si bien está descrito también en adultos del hipertiroidismo, también está descrito el hipotiroidismo, pero un hipotiroidismo profundo, con TSH muy elevado, donde la causa es que además de la elevación de la TSH en el hipotiroidismo, hay elevación de prolactina. No viene dado en sí por el mismo hipotiroidismo, pero igual es algo que tenemos que tener en consideración. Respecto a tumores testiculares, estos tumores como causa de ginecomastia pueden ser los tumores de células del leídico de Sertoli, y también los tumores de células germinales. La incidencia notificada de ginecomastia en nombre de tumores testiculares en globo del 3%, y es importante, muy importante, porque este puede ser el único hallazgo clínico a tener en cuenta en el diagnóstico, es como por lo primero que nos podemos encontrar. Por lo tanto, tenemos que buscar masas testiculares palpables del examen físico, y en pacientes que tengan antecedentes de criptorquía, ellos tienen mayor riesgo de cáncer testicular también. Respecto a tumores, también pueden existir tumores supratornales que van a ser feminizantes, estos tumores son muy raros, usualmente agresivos, malignos, y puede haber atrofia testicular, lo que los testes pequeños también nos tienen que hacer sospechar. En una causa secundaria, como les decía, y también los tumores productores de HSG, que pueden surgir en los testes, también los pulmones, el mediastino, el hígado, los riñones, y el cerebro como tumores extra-granabales productores de HSG. Otras causas que vienen a ser muy relevantes, vienen a ser el síndrome de exceso de aromataza, donde existen antecedentes familiares de ginecomastia, también es que hay una aceleración de la edad ósea, y un diagnóstico diferencial importante de la edad pediátrica también. Por supuesto, el síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos, también el DSV ovo testicular, la epiprasis suprarrelancogénita, también, por supuesto, las enfermedades que vienen a ser crónicas, como la enfermedad renal crónica, la enfermedad hepática, y la nutrición, y también está descrito el síndrome de realimentación, que también puede provocar ginecomastia. Podemos ver niños que han estado desnutridos, y nuevamente vuelven a comer, también en ellos se puede ver ginecomastia, como causa de esta desnutrición, y la realimentación que provoca el reinicio de sus ejes. Y, por supuesto, la ginecomastia idiopática, que viene a ser aquella en la cual, luego de un estudio escalonado, apropiado, y completo, queda sin un diagnóstico etiológico, y que viene a ser una de las causas más frecuentes de ginecomastia en la población actual. Respecto al enfrentamiento del paciente con ginecomastia, quisimos abordarlo así, qué cosas buscar dirigidamente en la anamnesis, tenemos que pensar en la edad de inicio y la duración de aumento del volumen mamario, ver si hay síntomas asociados, para ver si el paciente está en esta fase histológica florida, por ejemplo, como sensibilidad, también buscar galactorrea, pensando en pacientes que puedan tener hiperprolactinemia, también aronexia, náuseas, vómitos, esérea cólica, aumento del apetito, si no aumenta de peso o pérdida de peso, pensando en enfermedades crónicas, como está bajo, no es cierto, la enfermedad hepática, la enfermedad renal, o también el hipertiroidismo, y por supuesto, antecedentes familiares de ginecomastia, cáncer testicular o cáncer de mama. Siempre mirar dirigidamente el consumo de fármacos, preguntar también por los fármacos que consumen los padres, el consumo de drogas, y muy importante, como comentábamos al inicio, pensar siempre en los efectos psicosociales, de la ginecomastia, que como vamos a ver más adelante también, es un acápice de las indicaciones quirúrgicas. Al examen físico de la ginecomastia, esta se caracteriza por una masa firme, gomosa, que va a ser concéntrica al pezón, muy importante desde el punto de vista práctico, diferenciarlo de la pseudoginecomastia o la lipomastia, que habla de un tejido no delimitable, de baja consistencia, y en general está sobre la mama, no está bajo la areola, y por supuesto, el cáncer de mama, que es darle una masa firme, que puede ser habitualmente excéntrica, y adhería a planos profundos. En nuestro examen siempre describir si esto es unil bilateral, si hay simetría o simetría, y la sensibilidad que hay a la palpación. Respecto a las nuevas guías, estas establecen que siempre es necesario realizar, ¿no es cierto?, además del examen genital, una ecografía testicular, ya que hay tumores que son de menor tamaño que al examen físico, incluso en médicos experimentados, estos tienen baja sensibilidad, y por lo tanto, siempre hay que tener una ecografía testicular para avanzar en el estudio etiológico. Respecto a los diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto?, cuando existe aumento del volumen mamario, existen otras causas que vienen a ser a veces bastante frecuentes, dependiendo de la edad de la cual hablemos, pero siempre pensar que solo el aumento del volumen mamario puede venir de otras causas, como mastitis, cuando hay enrojecimiento, secreción lechosa por el pezón, o enrojecido, fiebre, mucho dolor, galactosele también, como les decía, lipomástica, cáncer de mama, lipoma, y también otras lesiones benignas como angioma, amartomas, neurofibroma, o los quistes de hermosa. Cuanto al examen físico segmentario, vamos a tener una evaluación antropométrica, ¿no es cierto?, para ver la velocidad de crecimiento, vamos a ver si hay masas palpables o no en el abdomen, pensando en tumores supernales o extragonales, también al examen genital, ver si hay masas particulares, describí el estadio de Tanner y el volumen, la consistencia de los testes. Obviamente, buscar genitalia atípico y su virilización, hipertiroidismo, como bocio, taquicardio, temblor, crecimiento lineal acelerado, y también síndrome de exceso de aromataza, como les decía, también buscar este crecimiento lineal acelerado, temprano, y también el antecedente familiar con el ginecomastro. Obviamente, enfermedad renal y hepática, vamos a ver sus características típicas, y si es que hay un tumor productor de HCG, vemos si hay virilización rápida y significativa con testículos ligeramente agrandados y también se disipalea. Si tenemos, por ejemplo, buscando dirigidamente prolactinoma, preguntar por calactorrea y también pesquisando el examen físico. Entonces, respecto a los exámenes, quise adaptarlo aquí desde la bibliografía, ¿no es cierto? Vamos a tener la LH, el CCH, la testosterona total, la SHBG, el estradiol, la beta-HSG, la alfa-fetoproteína, la TCH, prolactina, siempre pedir prohepática y función renal, y además, se pueden agregar o no el DEAS y la androstenediona. Después, cuando pasamos, además, de los exámenes que son de sangre, digamos, los exámenes bioquímicos, podemos tener o no una mamografía o una ecografía mamaria. Por ejemplo, este paciente venía con una mamografía. Acá en la imagen A de la derecha tenemos una mamografía de mama masculina que es normal en la vista A, donde la grasa subcutánea se encuentra el músculo pectoral mayor prominente y en general las densidades rurales que muestran esta área que es más vestigial. ¿Ya? La imagen B vemos esta mamma masculina que muestra una ginecomastia que va a ser novular y también acá vemos una ginecomastia que es fibrosa. ¿Ya? Entonces, va a ser importante que también a nuestro examen físico, perdón, cuando revisemos los exámenes de sangre, como siempre lo hacemos, miremos las imágenes porque además de encontrarnos con estas características típicas que podemos ver tanto en la mamografía como en la ecografía, podemos ver lesiones que vienen a ser ya más hipocogénicas, con bordes irregulares y con características más típicas que pueden estar mal descritas y por lo tanto pueden tener un error diagnóstico y se nos puede estar pasando un diagnóstico como un cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, en cuanto al enfrentamiento, hicimos adaptarlo en la bibliografía, ¿no es cierto? La ginecomastia, vamos a partir, ¿no es cierto? Descartando si es que es la ginecomastia y otros diagnósticos diferenciales como los que les mencioné anteriormente y si tenemos tu diagnóstica, podemos hacer una ecografía mamaria y como decía el doctor Camus, también una mamografía. Sin embargo, en niños se describen menos dado la radiación, por lo menos para el seguimiento se describe más la ecografía, pero igual se pueden hacer cualquiera de las dos. Cuando pasamos a, ya estamos seguros de una ginecomastia, ya sea por la ecografía o bien nuestro propio examen físico, hacemos esta anamnesis que mencionaba y este examen físico dirigido buscando causas secundarias y si objetivamos que una ginecomastia neonatal o puberal, que era el podemos hacerle seguimiento cada seis meses. ¿Ya? Si el paciente no cae en este grupo, deberíamos pasar a la siguiente fase que significa hacer los exámenes adicionales. Y aquí un resumen, ¿no es cierto? Donde tenemos el laboratorio bioquímico básico para descartar causas secundarias, donde destacar que se incluye el ego testicular como examen de primera línea y obviamente si todo esto está normal vamos a caer en una ginecomastia idiopática. Por el lado, ¿no es cierto? Si el paciente tiene una LH normal o baja y un estradiol alto, tenemos que basarnos en esta ecografía testicular para ver si puede haber un tumor de células de Leidy o Sertoli. Si bien está normal, buscar otro exceso, ¿no es cierto? Que puede estar dado en un tumor suprarrenal o si esto está normal, podemos ya pensar en un aumento de la actividad de aromataza que va a ser extra glandular. Por supuesto, pensar siempre en las causas como hipertiroidismo y si esto está normal, pensar que puede dar una resistencia a los andros. Obviamente, con la prolactina vamos a buscar ese hipogonadismo secundario si esta está elevada, ¿no es cierto? Además de pensar en los fármacos, descartar siempre que el paciente no vaya a tener un prolactinoma y si es normal y el paciente tiene una LH baja y una testosterona baja, normal o baja y testosterona baja, pensar en este hipogonadismo secundario. Respecto a si la LH está alta y la testosterona está baja, ¿no es cierto? Vamos a pensar en un hipogonadismo primario como tiene Svelter y si hay un aumento de HSG vamos a usar la ecografía que tenemos para ver si el paciente tiene un tumor de células germinales y si está normal vamos a ver si tiene aumento de la HSG vamos a buscar esa neoplasia en otro origen o extra coronadal ya sea con imágenes de tórax y abdomen. Cuando todo esto está negativo tenemos sospechas que la ginecomastia tiene una causa patológica, podemos incluir análisis adicionales, ¿no es cierto? Y también que pueden ir dirigidamente como el DEAS, la endocrinidiona, también el jefe 1, el cariotipo y también se puede hacer un ADN para análisis genético del receptor de andrógeno. Eso por la parte de enfrentamiento. Entonces, respecto al tratamiento de la ginecomastia, cuando hablamos de tratamiento, lo primero es cuando observamos una ginecomastia que viene a ser neonatal o pulbral, podemos hacer un tiempo de observación y lo más importante es que si identificamos una causa subyacente, esa causa debe ser tratada antes de pasar al tratamiento de la ginecomastia, ya sea con un intento médico o tratamiento quirúrgico y se debe dar un plazo entre 3 a 6 meses para que tenga posibilidad de reversibilidad. Por supuesto, descontinuar los medicamentos, siempre revisar dirigidamente los medicamentos que usar, descontinuarlos y darle un plazo a ver si la ginecomastia regresa y vamos a hablar algunas palabras sobre el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Respecto al tratamiento farmacológico, existen 3 tipos más de críticos en la literatura, las últimas revisions no es cierto, los andrógenos están validados solo en casos de hipogonadismo, están también no es cierto los moduladores selectivos de los andrógenos que son los CERN y los inhibidores de la aromatase que en general no tienen ningún beneficio clínico. cuando revisamos estudios ya del año 2004 que vienen a ser más antiguos vemos que el uso de araloxiceno o tamoxiceno acá tenemos los N de pacientes que en general son grupos bien pequeñitos de tratamiento sin grupo de control habitualmente en los trabajos más grandes pero acá vemos este trabajo no es cierto donde en el diámetro basal del nóbulo mamario hay una disminución que en general aquí vemos 4,6 pasó a 2.5 centímetros y en este otro pasó del araloxiceno pasó de 3.8 a 1.3 por lo tanto se ha visto en general que el tratamiento ya sea con tamoxiceno o araloxiceno esto estamos hablando específicamente de ginecomastia puberal ayuda a disminuir el tamaño del nóbulo mamario y habitualmente es una terapia que se da como intento cuando hay mucho disconfort o esto ha persistido más del tiempo esperado cuando revisamos la literatura cada vez más reciente de las revisiones sistemáticas sobre el manejo de la ginecomastia puberal vemos que los resultados en general igual son bastante heterogéneos pero lo que quería destacar acá es que en general los pacientes no relatan efectos adversos y por lo tanto se ha considerado una terapia que es bastante segura como intento con dosis que van entre 10 a 20 miligramos de tamoxifeno que se da un plazo en general de 3 a 6 meses para ver la evolución de los pacientes a destacar también que estos son tratamientos que no están aprobados por la FDA para el tratamiento de la ginecomastia puberal y por lo tanto se usan de forma off-lay respecto a la última revisión sistemática de ginecomastia puberal publicada a fines del año 2022 lo que concluye los autores es que los datos para este tipo de ginecomastia en general son parciales y muy escasos y la evidencia es de baja calidad el tamoxifeno es así como les comentaba puede ser efectivo no tiene efectos secundarios significativos y podría ser una opción en pacientes que deben ser muy seleccionados y respecto a las indicaciones de cirugía que la doctora y el doctor también nos van a apoyar un poquitito estaría indicado en aquellos pacientes en que la ginecomastia no regresa espontáneamente ginecomastia que ya es de larga para 12 meses también cuando viene considerable o hay una angustia psicológica importante y cuando la ginecomastia ya pasa de esta etapa florida que yo les mencionaba a esta etapa que es fibrótica entonces volviendo al caso clínico nuestro paciente de 11 años tenía esta ginecomastia de larga data al menos 7 meses pero que estaba provocando esta incomodidad y angustia y tenía esta ginecomastia prepuberal y por lo tanto se derivó a cirugía para manejo algunos mensajes para recordarnos cierto la ginecomastia es la proliferación del tejido glandular mamario en los hombres es común y muy común en el periodo neonatal y la pubertad y también en los ancianos reconocer la ginecomastia patológica es muy importante y determinante para el diagnóstico oportuno y es relevante conocer estos estudios tanto bioquímicos como de imágenes y hacerlo de forma estructurada para descartar toda ginecomastia que pueda ser patológica el tratamiento farmacológico en general si bien hace regresar la ginecomastia no logra remisión completa y no es un tratamiento apoyado por la FDA y el tratamiento quirúrgico está indicado en algunos casos eso muchas gracias muchas gracias albert que ha abierto la discusión la doctora nos quería compartir algo habíamos conversado un poquitito no sé muchas gracias doctora por acompañarnos hola buenas tardes yo los conozco a todos mi nombre es Josefina soy cirujano pediátrico de la red y